¡Café! 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 Ya, tío, está brutal. Mientras no llueva, la verdad bajará, tío. Sí, no. Yo prefiero subir que bajar, tío. Me refiero andando, eh. Con bici, no. Con bici es justamente al revés. Prefiero bajar. Aunque subir también nos gusta, la verdad. Bueno, bueno. ¿Cómo se ha puesto esto? ¿Cómo se ha puesto esto, por el amor de Dios? Ya, me estoy empapando. Me estoy empapando. Ya está. Estoy empapado ya. Así que le voy a poner el chihuasquero. Yo. Me estoy empapando. Bueno, pues esta vez iré por el camino más corto, porque ya he visto el largo. Muy bonito. Pero bueno, habrá que abrir el cuarto también. Así que me toca a la derecha. No. 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 Camino 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 Hola. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Allí es muy típico, la gente empieza hace cinco días porque es lo mínimo para que te den la compostela. Lo mínimo son 100 kilómetros. Ah, tener en cuenta que a partir de ahora… No, es igual. Igual. Te lo juro, es la misma. Yo las tengo… Pero eso está aquí. El mérito está aquí dentro. Sí. Pero yo pensaba que había una especial para que hagas el camino completo, ¿no? No. La única diferencia es, ellos te ponen en boli desde donde sales. Y también hay diferencia según el motivo por el que lo hagas. Si es motivo religioso, la hoja es en latín y te ponen el nombre en latín. Wow. Si es por deportivo o espiritual, no. ¿Qué ibas a decir antes? Perdón. Ah, recuerda… Ah, sí. A partir de Sarria, para que os den la compostela, necesitáis dos cuños al día, dos sellos al día. Vale. Dos, dos, tres, cuatro, cinco y uno. Eh, perdón, desde Sarria. Además, si tenéis de más atrás, como ven tantos sellos, igual ni lo miran. Pero bueno, por si acaso, ya que lo habéis hecho… ¿Cuánto será en el mercado? ¿Cuánto será en el mercado? Según… hay días que… ochenta… ¿Pero en general? ¿Cuánto será en el mercado? Hoy es mi día trece. Este año me lo he tomado con más calma, con otra filosofía. Hombre, es mi día trece. No, porque yo estaba allí un año junto, pero en bicicleta… ¿Y dónde se siente tu humor? El culo. ¿Los peregrinos que andan senten dolor en el cielo? En el culo. Yo necesito un masaje de culo ya. Por favor. ¿Y también la costa un poco, no? No. ¿No? Espalda no. El brazo un poco, pero sobre todo el culo. El culo es todo el día aquí, con las piedras… Pero bien, se pasa. Al final, cada uno tiene sus dolores. Los pies, las rodillas, vosotros, ¿no? Claro. Sí. No llega peor porque después cuando llega… Porque 30 kilómetros tienes un albergue, quieres conocer el pueblo, quieres andar un poco… Claro, ya estás cansada. Pero te gusta porque los pies doy mucho. Sí, la verdad que sí. Lo bueno de la bici es eso, que te duele el culo, pues te quedas de pie y ya está. Y andar hasta incluso, como cambias de mover músculos, andar te sienta bien. Bueno, voy a tirar para adelante. ¿El qué? No hay nada que se pueda hacer. ¿El qué? No hay nada que se pueda hacer. El autobús. ¿El qué? No. De vez en cuando me voy levantando. Pero al final, doler, doler, duele. Sí. Hay que sufrir. Hay que sufrir. Un poco. Exacto. Bueno, pues nos vemos más adelante. Coincidimos en Santiago, ¿eh? Ok. Hasta luego. Chao. Buen camino. ¡Mirado! Buen camino. ¡Suscríbete! Lo que bajo, lo voy a tener que volver a subir ¡Que va! Porque lo tengo que subir ya, breve ¡Oh Dios! Estas piedras resbalan ¡Es donde la bajan! ¡Vamos! Y ahora para arriba ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Guau! Así que has avanzado, vas muy rápido. Hace como 10 minutos he adelantado a Mónica. No lo sé, improvisaré un poco. ¿Y tú? ¿Vas a Sarria? No, un poquito más, ¿no? Muy bien. Buen camino. La verdad que esta bajada es... ¡Por aquí, señorita! ¡Por aquí! Hoy el día está espectacular para ir en bici. Al principio, los primeros minutos no, porque dices, ¡hostia! ¡Me estoy mojando! Pero luego, vamos, parece que estás con los ventiladores estos que te pulverizan agua. Vamos, ¡de lujo! ¡De lujo! A veces es un poquito de frío. Pero mejor así que ayer todo el calor que pasé en el Ocebreiro. ¡Son Galicia señora! ¡Me lo quitan de la JAN! Me quedaran unos 6 kilómetros solo a Sarria. Recuerdo que por lo menos por la otra parte, porque me imagino que para entrar a Sarria se juntarán antes, era bastante aburrida la entrada a Sarria. No sé si es que por aquí entra por otro sitio. Está lloviendo. Pero bueno, ya estoy mojado. 120 kilómetros a Santiago. Creo que hay unos 80 o por ahí más a Finisterre. La verdad que debería mirarlo. Debería empezar a mirarlo porque mañana he llegado a Santiago si todo va bien. Y no sé si haré noche en Santiago o seguiré. Igual sigo directamente ese mismo día. A ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. A ver. Mirado. Mirado. Hola. todo tiene nada que ver con clase de león el calabre acabo de chopar el brazo con la puta rama es por aquí por aquí ¡Ahí! Ahí va, yo he tolanzado ¡Vuelve camino! ¡Vuelve camino! Muy bueno Es así hasta Jarria Al lado de la Marquera Vuelve camino Parado al cerro y que susto ha sido ¡Ahí se ve! ¡Sí! ¡Merciudazo! El susto que me ha pegado venía Pero viene ¿no? ¡Ay la granina! Vaya tela Hijo puta donde me lo he visto venir A que me pega un poco en la pierna ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Así no voy a llegar nunca... Pues tampoco... ¡Yo estaba manteniendo la misma compañía! Pero bueno... La verdad que mejor que esto siendo que no hay ningún sillón para tener una buena foto, ¿verdad? ¡Claro! ¡Qué tajos! Cuidado que voy. Tranquila, tranquila. Gracias. Buen camino. Cuidado. ¡Mucho peso! Voy camino. Cuidado. 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 Buen camino. 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 las gafas, vamos ya a ponerlo. Cuidado. Buen camino. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!